La inteligencia artificial no suplantará a las personas en el futuro en sus trabajos porque en el futuro lo que será es el arma que usaremos para poder hacer nuestro trabajo. Los humanos serán creativos en el trabajo en vez de operativos. Las máquinas harán todo lo que nosotros no podemos hacer y calcular y nosotros usaremos nuestro cerebro derecho que es el atributo que nos permite funcionar de manera abstracta lo que las máquinas nunca se dan.